Oye, compadre, ¿de dónde se va a bajar, ah? Compadre, por mí que no se baje nunca. Pregúntale. A lo mejor ya se pasó y no se ha dado cuenta. Tienes razón, tienes razón. Disculpa, ¿dónde bajas? ¿Cuál es el último paradero? ¿Las lomas? Ah, mira tú. Justo ahí me voy a bajar. Ya estamos cerquita, ya. De verdad. ¿Aca? Sí. ¿Vives por aquí? Ah, no. ¿Algún familiar? ¿Quizás un amigo? No, tampoco. ¿Entonces? No sé. Quise solo que el destino me llevara. Mira, la verdad es que, es que últimamente me he sentido muy, muy sola. Un poco deprimida, acontecida, muy melancólica y, y la verdad es que creo que necesito tomar un trago con alguien. Ah, mira. Conversar. Ajá. ¿No? Y tú tienes cara de, de ser un buen hombre, de ser comprensible. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí, no? Y yo nunca me equivoco con eso, ¿ah? Ah, ya. Sí, estoy segura que, sí. Que tú eres uno de ellos. Mira, ¿por qué, por qué después de tu trabajo no nos vamos juntos a, a un bar, a un lugar tranquilo en que estemos solitos, a conversar, ¿eh? Mira, todo está bien bacán, pero, pero, pero no puedo. Tengo novia. Entonces. ¿Me estás rechazando? Disculpa, estoy comprometido. Eres una chica muy linda y yo soy un hombre fiel. Me voy a casar pronto y no estaría bien que entre tú y yo. En serio, qué, qué lindo que eres. Ya no hay hombres como tú hoy en día. Bueno, ni modo. Pero yo soy recontra soltero, ¿ah? Y también soy recontra comprensivo y, y conozco un lugar bien bacán donde podemos tomar una chelita. ¿Qué dicen? No entiendo, no entiendo. ¿Cómo pudiste rechazar ese cuerazo, ah? Nunca has tenido una mujer tan buena y nunca la vas a tener. Rafaelita tiene lo suyo, compadre. Pero no es ese monumento de mujer, Pepe. Lo siento, Tito. No puedo sacar los pies del plato. Justo en el mejor momento con Rafaelita. Pero no tenía por qué enterarse. También parece nuevo, Pepe. ¿Cómo pudiste rechazarla, Pepe? Para que veas, hermano. Tengo mi pinta. Pero ella tuvo que fijarse en mí. Yo estoy más arreglado que tú. Dios mío, ¿por qué le das paga al que no tiene dientes? ¿Por qué no me das paga a mí? ¡Qué injusta es la vida! ¡Dios! ¡Y! Gracias por ver el video.